... ... ... ... ... ... ... ... Hola a todos, que tal? Si Jake, aquí estoy. Otro día más empezando un nuevo Let's Play. Como estáis viendo estoy empezando el Kingdom Hearts 2 Final Mix Que me lo acabo de comprar Tenía muchas ganas, muchísimas, muchísimas ganas de empezar este juego Vamos, lo llevo prometiendo desde que hice el Kingdom Hearts 1 en mi canal Que iba a hacer el Kingdom Hearts 2 Al final me he esperado hasta que saliera el Kingdom Hearts 2 Final Mix Y también me lo he estado pidiendo mucho, 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 mucho tiempo Y iba siendo hora de que lo hiciera Habéis estado sin pedirlo ya de hace tiempo, obviamente Ya os habéis olvidado, pero bueno, yo sigo, da igual, yo voy a hacerlo Tengo muchísimas ganas y yo creo que va a ir bien Y por cierto, ya que estoy, le dedico el Let's Play Que creo que, no sé si he dedicado alguna vez a un Let's Play A mi amigo Marcos, que le encanta el juego Y seguro que le va a encantar el Let's Play, que lo lleva esperando con ganas También aparte de empezar, aunque esto quizá debería hacerlo en un videoblog Pero no creo que haya ningún videoblog ahora, así que Dejadme, no sé, si queréis comentar lo que sea, comentad los que voy a empezar a leer Y a responder comentarios y a preocuparme mucho por el canal Pero bueno, eso aparte, voy a empezar el juego Hay cuatro niveles de dificultad, principalmente los más expertos maestros Como quiero hacer las cosas bien, con ganas Y tomándome todo el tiempo necesario para que me salgan las cosas bien Que es como hay que hacer las cosas Es algo que nunca hay que olvidarse Voy a jugarlo en maestro El modo más fácil, dificultad estándar, enemigo más fuerte, batallas al límite Y acciones raudales y ni un solo respiro Para desbloquear el final secreto y que vencer a todos los bosses opcionales, creo yo que sé Lo voy a intentar, quiero pasarme el juego No al 100%, no creo Pero yo que sé Voy a intentar desbloquear el final secreto Y al mínimo derrotar a todos los bosses opcionales Todo lo que pueda, vamos Oscila, función vibración Y... sí Vale, vamos a empezar el juego Así que voy a callarme Porque ahora me imagino que llegará la intro Bueno, vamos a empezar Un sueño escándalo que es como una memoria desplazada Un sueño desplazada que es como una sueño escándalo Quiero linear las piezas De ti y de mi Un sueño escándalo que es como una mujer desplazada 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 que es como una mujer desplaz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Now... What to do? What to do? ¿Qué? 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 Es pan comido. Me encanta viento Es una mujer, a pesar de que le haya puesto esa voz Me hace gracia porque habla Es muy Es muy habladora, muy elocuente Es una truena que quería imitar su forma de hablar Bibi, no te juntes con estos subnormales Creo que es esta la que Probablemente sea esta, ¿no? Tiene protección para la mano, es una buena defensa Vale, dar prioridad a la defensa Simplemente eso, da un punto de defensa, ataque o Magia Luego hay otra elección que le interesa Un poco más interesante, pero bueno Voy a quedarme con esto Que me va a venir bien un poquillo de defensa Te ha vuelto más sereno, defensa más bueno Que tranquilidad Vale, voy a estar bien A luchar contra el Seifer Me va a dar para el pelo probablemente Vale Roxas, concéntrate Buah, buah, buah Que yo soy muy malo En la parte inferior derecha verás el indicador de vitalidad Cuando sufres daño de vitalidad, la batalla termina sin indicador llega a hacer El indicador sobre la parte inferior derecha indica a los primeros Que no está disponible Se acerca un objetivo para acelerar la marca amarilla Para atacar pulsa X, te que me 6 para atacar a los primeros Vale No tengo voltereta todavía No pasa nada Creo que se consigue después Cuando golpeo a un enemigo continúo atacando y lanzar a los poderosos como pulsa X repetidamente Los que te ataques son una mala forma de ludiria, no la de atacar a los enemigos Se sirve para defender A mí es que es capaz de vencerme Un personaje que no se mueve es capaz de vencerme Con el tiempo me imagino que acabaré jugando mejor y tal Y no tendré tantos problemas Pero al principio jugar en maestro para mí va a ser lo peor de la vida Tengo para bloquear No, puedo saltar y no puedo bloquear Así que no debería ser Si no me dejan bloquear no puede ser todo Perdón ¿Cuándo se consigue bloquear? A lo mejor es Oh, oh, oh Hace falta subir de nivel O sea Me imagino que quizás Depende de las elecciones del tercer día Pero bueno ¡Ah! Hasta el momento no me ha metido ningún golpe ¡Le he vencido sin que no me diera ningún golpe! ¡Yuh! Sí, bueno Y no, no No es que sea muy fácil Y sea la primera batalla De tutorial y nada Es que soy así de bueno Cipher no se siente tan caliente ¿Sabes? El torneo decide ¡No, no, 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 no! Vale, no sé si dejarlo aquí Creo que voy a dejar aquí el episodio Porque Tampoco Tengo que buscar al incorporo y tal Y avanzar a lo que tengo que hacer en el día Y tal, lo que sea No sé si hay algo más No sé si esto será lo último que haya que hacer en el día A todos modos lo voy a dejar aquí Porque llevo ya como 25, media hora de vídeo Y no quiero que los vídeos sean tan largos Que mi velocidad de conexión para subir vídeos No es la mejor del mundo Así que gente De aquí voy a dejar este episodio Muchas gracias por verme Espero que os vaya a gustar este let's play A mí me va a encantar eso desde luego Así que lo voy a dejar aquí Nada más por mi parte Así que... ¡Bye!